Bueno, nosotros llegamos a esta instancia de paro, ya que hace un mes presentamos unas notas solicitando algunos puntos claves, sobre todo monetario. Y como no obtuvimos respuesta, decidimos llegar a esta medida y acá estamos la gran mayoría. Los puntos, te comento así, los puntos que reclamamos son, desde que se abrió el hospital en el año 2010, en los primeros años fuimos monotributistas y los últimos cinco años estamos en un régimen de contratación. ¿Qué significa eso? Que cada 31 de diciembre a nosotros nos renuevan el contrato. Por lo tanto, no tenemos antigüedad y tampoco tenemos las vacaciones que nos corresponden por antigüedad. Sería que el que empieza hoy a trabajar, dentro de seis meses va a tener 15 días hábiles y los más antiguos, que por ejemplo es mi caso y el de muchos más, que estamos hace nueve o diez años, tenemos los mismos 15 días hábiles al año. Otro punto fue el pago de nocturnidad, ya que como toda la población sabe, los enfermeros trabajamos en tres turnos, mañana, tarde y noche, y esto está incluido en el mismo sueldo. No cobramos por nocturnidad. Tampoco cobramos por domingos y feriados. Está todo incluido en el mismo sueldo. Entonces, otro de los ítems que se solicita que se tenga en cuenta el pago de nocturnidad, domingos y feriados. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, que son feriados, son fechas importantes, y donde más se trabaja también. Valga la redundancia, pacientes quemados que ingresan, politraumatizados, la gente toma, accidentes. Entonces, son épocas donde hay reducción de personal. ¿Por qué? Porque muchos están de vacaciones y porque todos queremos pasar una fiesta con nuestra familia. Entonces, pedimos que se tengan en cuenta esas fiestas, esos feriados, y nos paguen como corresponde y como avala la ley de contrato de trabajo. Bien. ¿Qué es lo que abarca? Y sobre todo, ¿cómo afecta lo que es el funcionamiento del hospital? La medida de fuerza es un paro por tiempo indeterminado. Recién bajó el director del hospital a hablar con nosotros. Y a las 12 horas vamos a subir dos representantes de cada sector para conciliar a ver hasta qué día ellos nos pueden dar una respuesta. En todo caso, la medida no se va a levantar. Vamos a seguir de paro hasta que ellos nos den una respuesta. ¿Cómo afecta? Sobre todo, en la reducción de personal. Por ejemplo, en el área de terapia intensiva, en cada sala, por lo general, hay tres o cuatro enfermeros para seis pacientes. El día de hoy queda uno. Uno en cada sala. No se realizan procedimientos. Están los médicos residentes, los médicos de planta, y no se realizan procedimientos. Sí se realizan cuidados mínimos. Por ejemplo, la administración de antibióticos, que es fundamental, y el control de signos vitales, y bueno, las drogas inotrópicas que necesita el paciente, que es vital. Pero no se realizan otros procedimientos. Y en la guardia de emergencia, lo mismo. Lo que es triage y consultorio 5, que es donde más recurre la gente ambulatoria, que siempre podrán ver los pasillos llenos, hoy no funcionan. No hay enfermeros. Están solamente los médicos. Los enfermeros quedaron cada uno en un sector, que es la UCE, donde hay cuatro camas de terapia, el sector de observación, y los shock rooms, donde ingresan los pacientes de emergencia, los más graves. Y bueno, en los pisos, en los niveles de internación, denominadas áreas progresivas, algunos se adhirieron y otros no. Algunos colegas, por distintas razones particulares, no se adhirieron, quedaron. Sí, fueron acompañados por quienes están de franco, o los que estuvieron anoche, sí, bajaron, están acá abajo con nosotros. Perfecto. ¿Cuántos enfermeros más o menos señoras están los que están en esta situación? Y somos contratados por el parque alrededor de 300 enfermeros. Lo que me olvidé también recalcar fue quirófano, que quirófano está presente. También están, hay instrumentadoras y hay enfermeros de quirófano. Bueno, ahí cómo se ve afectado y por las cirugías, las cirugías cardiovasculares que hoy, jueves y viernes se realizan, se ven afectadas hoy porque no hay enfermeros instrumentadores, y tampoco instrumentadores. Bueno, con respecto a enfermeros, somos más o menos 300 distribuidos en distintos hospitales, no solo acá, en Materno Neonatal, en Pediatría, en El Favaloro, en Fátima. Estamos acá y en el resto de la provincia también están un poco distribuidos. Estamos todos bajo el mismo régimen de contratación.